Son 14 jugadores los que están concentrados con Basile. Goicochea, Isla, Sescoponi, Basualdo, Hugo Pérez, Batistuta, Sensini, Ruggeri, Leo Rodríguez, Hernán Díaz, Ortega, Mancuso, Borelli y Yamot. Por distintas razones no están en la AFA todavía concentrados. Diego Armando Maradona que está engripado, se lo espera para los próximos días. Sergio Vázquez que se incorpora el próximo 15. Medina Bello que se une al grupo en Japón. Son Canigia y Balbo que juegan con la Roma, el cuadrangular. Y los jugadores que están en España. Me estoy refiriendo a Simeone, Franco, Cáceres y Redondo. Y bueno, cuando son las 18.35 minutos, todos los periodistas reunidos aquí en el predio de la AFA, en Ezeiza, son más de 100 entre canales de televisión, medios de comunicación, como radios, medios escritos, han decidido retirarse. Nos incluimos también por la falta de respeto que tienen para con los periodistas que estuvieron desde hace una hora y media esperando en la puerta bajo la intemperie con un frío tremendo. Es por eso que ante la falta de criterio y de respeto de los dirigentes y de los responsables de la Selección Nacional encabezados por el señor Alfio Basile, que después del entrenamiento fueron a ducharse, después a tomar la merienda y después querían entender o atender al periodismo, estos decidieron irse.